muy buenas toco fanáticos y toco fanáticas que tal están yo soy wolf y estamos en un vídeo unboxing express porque me ha llegado por fin por fin después de creo que casi tres meses de problemas entre el viaje aduanas y demás me ha llegado por fin esta cajita que creo que se ve la mitad ahora lo mostraré esta cajita que es algo bastante chulo muy muy loco y será y es mi segunda adquisición de esta línea es nada más y nada menos que la csm la complex generation modification de camera rider amazon alfa la versión de alfa y es una cajita no es grande nosotros pensamos que iba a caer en aduanas por el tamaño no es grande porque estuvimos hablando con naoko y nos acordamos que la csm de os no cayó en aduanas y es y era una caja mucho más grande yo creo que por este tema de la pandemia que aduanas está un poquito cabrón y está reteniendo muchas cosas pero contento contento yo contando que japón salió en diciembre enero por ahí yo igual sus cuatro meses tarde pero no está mal vamos a echarle un vistazo pero yo no lo voy a revisar hoy en este vídeo sino que la revisaré más adelante en otro vídeo que seguramente tenga dos partes como la de os que tuvo tres pero esto yo creo que puede tener dos partes tranquilamente esto más que nada para darle el primer vistazo una preview para que vean ustedes y ya que estamos en la semana bueno podemos decir que el mes completo celebrando los 50 años de Kamen Rider pues qué mejor que con una csm estoy con el logotipo de 20 años pero en realidad somos 50 años de la franquicia en general que fue el pasado sábado y bueno pues vamos a revisar la caja aquí veis muy muy chula la caja aquí tenemos al alfa creo que esta es la versión y la versión normal con los ojos verdes y unas manchas que nosotros pensamos que estaba sucia ya sé que pensamos que estaba sucia pero son las manchas de sangre de la caja muy muy currada por aquí las inducciones complex selection modification lo mismo sangre y por aquí está el alfa ciego el yintagayama ciego porque esta csm tiene para dos dos formas la ciega y bueno la primera y la primera y segunda te importa para abre bien vamos a sacar que creo que es así así es raro porque viene con el paquete de goma espuma plumaví que le digo yo creo recordar que la de os no venía con este tipo de material si no voy mal el típico panfletito de la csm que es más que nada las instrucciones y no es como la de os que venía una cartita de cartón de camera rider o la tamashilab de tiang que venía con una tarjetita a ver que vamos a empezar 10 clans con lo wey es grandote veis se vería vamos a montarlo un poquito y pesa pesa bastante este sería el el amazon rival alfa version versión alfa este es la ciega amazon ciego esto es chulo porque se ve como que está desgastado sucio vamos como lo tenía jim en la serie y es es un repintado muy chulo que le hicieron porque recordad que es el mismo driver pasado el mismo csm pero está repintado y solo con las voces de jim y también lo curioso es que se regrabaron las voces de jim en este driver eso también es muy chulo y pesa bastante es lo que más me gustó que pesa bastante y este es el otro cosito para ponerlo en en modo primera temporada veis bastante bonito y bueno las correas esto es también lo que mola es que las correas son están desgastadas también está muy guapo está muy chulo prácticamente no es nada más salvo por aquí tenemos la cuchilla que es para formar el la el sable también esto de aquí esto es con lo que se transformaba neo alfa en la película de de last jasmer pues al final creo que se llama así no chulo y eso poco más que agregar muy 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 chulo el driver a pesar de que cayó en aduana prácticamente me sigue costando bastante más barato a comparación con la csm de os la de os costó bastante y muy contento muy contento yo en su momento quería pillarme la normal que de hecho también en nuestro viaje a japón la anduve buscando y demás pero sabiendo que tienes muchas cosas que comprar y visitar y demás decidí que no y luego cuando me enteré que iba a salir esta versión pues dije esta es la oportunidad y no la tengo que repasar así que ahí está y nada ese fue el unboxing express preview para la futura review así que si queréis ver la review completa con lujo y detalle pues suscríbanse al canal comenten que opinan de esta versión y compartan para que más gente vea este vídeo y también se puedan suscribir para ver mi review de la CSM del Amazon Driver versión Alpha pues nada yo soy Wolf y nos estaremos viendo en la futura review adiós Amazon ¿eh? ¿aún estás por aquí? bien podrías suscribirte y darle a la campanita para más contenido y como no aquí tenéis nuestras redes sociales ¿sí? así es